Las artes plásticas encuentran en las calles de Camagüey un espacio. El Salón de Artes Visuales Fidelio Ponce de León inaugura su 27ª edición en la Plaza del Gallo. La muestra esta vez sale de las galerías y exhibe presentaciones multimedia de las obras. Un acercamiento con el espectador en lugares cotidianos e informales. La jornada acoge entre sus propuestas la exposición colectiva de lo contemporáneo al documento histórico Suspiro de una ciudad. 16 reproducciones de obras de artistas reconocidos de la provincia dan vida al Paseo de la Calle Maceo, un proyecto en coordinación con la Oficina del Historiador. El público detiene su andar ante cada pieza y recrea la magia de líneas y colores. En el Salón de las Artes Visuales concursan 22 obras y 5 proyectos curatoriales. Junto a los espacios galerísticos se insertan plazas, parques, calles y áreas alternativas. El encuentro promueve una estrategia de integración con creadores de varias generaciones. Del 12 al 16 de septiembre habrá exposiciones personales y colectivas, performance, instalaciones y sesiones teóricas en un encuentro que tiene el nombre de ese ilustre representante de la vanguardia artística camagüeyana del siglo XX. Un salón homenaje a Fidelio Ponce de León, en Camagüey. Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.